bueno pues aquí estamos de vuelta en lo que espero que sea el último vídeo relacionado con el rescate de esta orquídea damiano aquí está ya totalmente limpia perdió una de sus raíces largas que tenía es que ha sido mucho lo que ha estado moviendo esta planta y la dejaste sin raíces ninguna no importa no importa las carteles ya son nobles ellas se restauran vamos ahora al proceso de siembra estoy usando estas canastitas plásticas y ustedes dirán ay pero son mucho más chiquitos que lo que tenía cierto es más pequeño en este momento ella no tiene tantas raíces que le haga falta más espacio y las orquídeas por lo general prefieren más estar en una maceta que estén apretaditas a estar en una maceta muy holgada que medio vamos a utilizar pues ella estaba sembrada en camaroncillo que no es otra cosa que el tronco de los helechos arbóreos que se mueren picados en pecaditos y piedra y en eso mismo es que lo voy a sembrar el camaroncillo es nuevo las piedras son las mismas que ya tenía escogí las más grandes y las lave muy bien así que como ven le puse una telita de estas de las que uso para mixarán para mis viveros la idea es que cuando yo le eche las bolitas que yo he hecho de fertilizante pues no se caigan por los rotitos verdad eso lo aguanta un poquito y además cuando se va descomponiendo el camaroncillo es porque esto tiende a descomponerse pues no se pierde así que vamos a poner unas poquitas de piedras a ir haciéndole su nido digamos creo que voy a poner ahora un poquito más de camaroncillo si me hace falta dentro de la casa y busco más y ahora vamos a acomodar a esta orquídea san damiano permítame aquí hacer un revolú si ya va a quedar muy bien acomodada ahí ahora la cosa es como ya hago esto con una sola mano bueno vamos a intentarlo y si no saben que lo suelto y les muestro cuando ya haya terminado pero vamos a intentarlo hacer con con ustedes estoy poniéndole pedazos de camaroncillo por los lados tratando de dejar la mata firme parece que va bien la cosa ay dios tengo que soltar el teléfono para poder hacer esto déjame ver voy a firmarla por acá con piedras es que no quiero dañarle las raíces que que si he podido salvar ay me van a perdonar voy a tener que soltar el celular hacer esto y mostrarles lo que hice así que vengo ya mismito y